Oración de la mañana de hoy martes 17 de enero de 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Doy gracias al Señor de todo corazón En compañía de los retos, en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman Salmo 110 Te adoro Señor Te adoro mi Dios amado Porque haces que el día sea resplandeciente Que las nubes adornen el cielo Y el viento acaricie mi rostro Te bendigo Padre eterno porque creaste la naturaleza Abundante, colorida, diversa y maravillosa Te glorifico Señor porque hiciste a la humanidad A todos con un corazón puro, con fortalezas y debilidades Ten piedad Señor Dios misericordioso Te pido que perdones mis culpas Que alivies este peso de conciencia Que no me permite tener una relación tranquila contigo Sé que he faltado a mi compromiso de no volver a pecar Sé que he olvidado fácilmente mis promesas Y que he caído en las tentaciones sin poner resistencia Perdóname Padre Concédeme la gracia de vivir en armonía contigo Libérame de este yugo del pecado Te agradezco Señor Señor bendito Muchas son las cosas por las que te debo gratitud Sin embargo Hoy te doy gracias por el don de la vida Por permitir que yo naciera Creciera y viviera hasta estos momentos Asimismo Dios mío Hoy día de los ángeles Te doy gracias por estas creaciones tan perfectas Gracias por el arcángel Gabriel Que fue quien anunció las buenas noticias Te pido Señor Señor mío Te pido por todos aquellos que no tienen un lugar seguro donde habitar Que viven en la intemperie o en casas en mal estado Te ruego Señor que ablandes el corazón de quienes los rodean Para que se conduelan y les ayuden a reconstruir sus viviendas Que les ofrezcan lo que esté a su alcance Te entrego Señor Dios amoroso Recibe en este día a mis compañeros de trabajo Ilumínalos y haz que sus labores sean realizadas con prontitud y alegría Resuelve Señor sus inquietudes y problemas Y proporcionales la tranquilidad Que necesitan para que puedan rendir en su trabajo Y cumplir con las obligaciones de sus hogares A ti Madre Santa Virgen María Te pido que me guardes en tu corazón Madre bendita Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén